Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta al canal chicos, bienvenidos a este nuevo SBC, como podéis ver, el SBC Tela Araña Es un SBC que sale, que creo que lo quitan en 24 horas, así que hacerlo muy rápido, no sé si en 24 o en 48 horas Y bueno chicos, es un SBC muy pero que muy, pero que muy, pero que muy barato, rondará las 3500 monedas Y la recompensa es bastante, bastante buena Tenemos aquí a Rivas, que cuesta 850 monedas Tenemos a Navarro, 850 Maximovic, 750 monedas Golam, 700 monedas Alan, 650 monedas Pedro León, lo mismo Adelton, el más barato, que son 150 monedas Gaccherini, 850 monedas García, no hace falta, porque este es el banquillo que se me ha puesto automáticamente Y bueno, también tenemos a Kappa, que es el más caro, por decirlo así 1000 monedas Y no sé si se llama Pedro León, Pedro León, 650 monedas chicos Así que vamos a enviar este sobre Me he quedado sin dinero absolutamente por abrir sobres, se me ha pirado la olla Y chicos, he de deciros que este SBC necesita lealtad Así que como os dije en el último vídeo Tenéis que coger, aplicar unos, aplicáis los contratos de bronce brillante Y os saldrá en torno a las 4.000, 5.000 monedas como muchísimo para aplicar lo que viene siendo todos los contratos Y poder hacer la lealtad Aquí tenemos el sobre Jumbo Premium Pero este sobre me lo voy a dejar porque quiero que salgan nuevos jugadores Y entonces haré ya un buen opening Así que chicos, ahí tenéis el SBC Aquí tenéis el sobre El sobre no sé si es de 15.000 O de 25.000 monedas Así que bueno, espero que os haya gustado este SBC Es bastante, bastante rápido Bastante, bastante Bueno, sinceramente Porque te puedes sacar bastantes más monedas De las que hay Y bueno, ya de paso vamos a borrar esta plantilla Así que chicos, poquilla cosa más Espero que os haya encantado el vídeo Dejar vuestro like Seguirme en las redes sociales Que la tendréis en la descripción Dejar vuestro comentario Y próximamente a lo mejor Si veo que estáis dando bastante caña al equipo Pues Podré hacer a lo mejor algún sorteillo de monedas Así que poquilla cosa más Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós